Para cerrar este tema, básicamente, Kefir dijo que, bueno, Kefir no, el partner no, el mod del Discord, de las Day, dijo que básicamente los perros por el momento solamente van a estar en la tienda. Solamente por el momento van a estar en la tienda. Yo me puedo llegar a imaginar que van a sacar un evento para, como para que se lo ganen, o para, o simplemente lo van a agregar a una nueva zona en un futuro, o en un nuevo lugar. Por el momento, no es tan.